La leyenda que contaremos hoy es una de las poco conocidas, sin embargo, es una de las más antiguas de la Ciudad de México. Se desarrolla en calle de República de Uruguay, en ese entonces conocida como la de Don Juan Manuel. Pues bien, Don Juan Manuel de Sotomayor era un hombre muy adinerado, muy respetado y su mujer de las más hermosas de la colonia. Llegó de España en 1636, fue privado del virrey, mano derecha de la corte de Cadereyta, y su mujer María Laguna, hija de un acaudalado minero zacatecano. Ellos jamás pudieron tener hijos. Existen dos versiones que se conocen de esta leyenda. En la primera parte, contaremos la versión contada por un anciano de la Ciudad de México. Se dice que en una noche oscura, la que llegaba Don Juan Manuel a su casa, sorprende a su mujer con otro, pero solo ve salir una sombra de su casa. Pero no alcanzó a distinguir de quien se trataba. Tras esto y una gran discusión, Don Juan Manuel decide encerrar a su mujer en una casa donde solo le daba de comer agua y pan. Se cuenta que en el mes de septiembre, en la casa de Don Juan Manuel, se empezó a escuchar ruidos extraños, que provenían del interior de la casa. Y en una ocasión, vieron salir llamas del último cuarto. Los pobladores se alarmaron, y llamaron a los bomberos de esa época. Al tocar y abrir a Don Juan Manuel, le dijeron que saliera, que se estaba quemando su casa. A lo que dijo, no, aquí no se está quemando nada. Al entrar los bomberos, no encontraron nada, solo la casa solitaria. Pasado un tiempo, se comenzaron a notificar asesinatos de jóvenes hombres. Apuñalados, todos siempre pasados las once de la noche. La población empezó a temer. Se cuenta que Don Juan Manuel hizo un pacto con el demonio. Este, lo que hoy inspiró, que tenía que salir todas las noches y matar a un hombre, y que él mismo le diría, cuando diera con el amante de su esposa. Y así lo hizo, por mucho tiempo, salía, identificaba a su víctima, se acercaba, y le decía, ¿Qué horas tienes? La persona, al sacar su reloj de cadenita, escuchaba las últimas palabras, que eran las de Don Juan Manuel, que le decía, ¡Dichoso tú que sabes, cuando vas a morir, desgraciado! Al escuchar estas palabras, Don Juan Manuel los apuñalaba de una forma muy horrenda, y con una hazaña, hasta dejarlos completamente inmóvil. Pasó algo de tiempo, desde que empezó con sus fechorías, lo veían en las calles, ebrio durante el día, y con una finta desfachatada. Se decía que tomaba la sangre de sus víctimas, para ofrecerla al demonio, porque las llamas, fueron vistas en más de una ocasión. Pasado un tiempo, y ver que la esposa de Don Juan Manuel no aparecía, se presentaron quejas ante las cortes del virrey, para que se investigara. Estos fueron a la casa de Don Juan Manuel, y descubrieron que en la habitación, de la que salían llamas, era una habitación oculta. Al entrar, encontraron a la esposa muerta, ya era una momia. Pues Don Juan Manuel escapó, se le buscó por todas sus propiedades, pero jamás lo encontraron. Pasado un tiempo, se comenzó a escuchar en la casa, otra vez los sonidos raros, y esta vez espeluznantes grasnidos, y las llamas salieron de nuevo. Al poco tiempo de esto, se empezaron a ocurrir nuevamente, crímenes por apuñalamiento, y les habían quitado la sangre. Pues resulta que Don Juan Manuel, iba por una nueva víctima, y al momento de preguntarle, y al momento de preguntarle, qué horas son, el sujeto en vez de sacar el reloj, sacó un revólver de chispa. Lo llevaron a prisión, y lo encerraron por algunos meses. En prisión, empezó a delirar, y decía que tenía que llevar sangre, a su amo, porque ese había sido el trato, pues en los últimos meses, Don Juan Manuel, se empezó a desesperar, deliraba, y decía que le se cusarraban, los espíritus, palabras de muerte. Esa noche, los presos que estaban, en las celdas próximas, testificaron, que una niebla extraña, llegó a la celda de Don Juan Manuel, y se convirtió, en una llamarada enorme, que no quemó nada, solo el cuerpo de Don Juan Manuel, hasta dejarlo hecho cenizas. Después de las investigaciones, descubrieron que en su casa, tenía copas de sangre, animales disecados, cráneos de cabras, ojos, manos, dedos, humanos. Esta fue, la historia de Don Juan Manuel, el loco celoso, que vendió su alma a un demonio, en un vilacto, de venganza. Y ya saben amigos, que estaremos trayendo, la otra versión, de esta historia, a ver cual les agrada más. Y ya saben, si van caminando en la noche, y un fulano les pregunta, que hora son, no vayan a ser ustedes, de los dichosos, que saben cuando van a morir. que saben cuando van a morir. Gracias.